Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa. En este caso, hablando de qué organismos de Naciones Unidas elogen a Cuba. Estamos hablando, por ejemplo, de la FAO, que es la Organización para la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas. Estamos hablando de la UNESCO y estamos hablando también de la Oficina para la Reducción del Riesgo por Desastres. Bueno, pues empezamos con la FAO, el oficial principal de políticas de la Oficina Regional de esta Organización de Naciones Unidas dedicada a la Agricultura y la Alimentación, a don Irán Sánchez. Bueno, pues elogiaba esta semana todo este proceso, esta estrategia de entrega de tierras gratuitas al campesinado cubano. Decía que mientras en pleno siglo XXI se están discutiendo el tema de la pobreza extrema, la subnutrición y la desnutrición en América Latina, Cuba ya venció esos males. Entre los 33 países de la región, Cuba erradicó la subnutrición con indicadores impresionantes, porque el problema fue tratado desde las más altas esferas públicas. Cuba es un caso de extremo éxito, porque tiene un conjunto de islas vecinas que no pudieron llegar a donde llegó Cuba. Bueno, pues es uno de los funcionarios o altos funcionarios de Naciones Unidas que elogiaban a Cuba, en este caso, en el campo de la agricultura. De esta estrategia de seguridad y de soberanía alimentaria, que por cierto, todavía tardará unos años, porque estamos hablando de que Cuba, aún en el momento actual, sigue importando una gran parte de sus alimentos. Y el objetivo a medio y largo plazo es que finalmente exista una soberanía alimentaria, es decir, que Cuba sea autosuficiente, al menos en una parte importante de su canasta básica de alimentación. Bueno, esto es una... Bueno, que la FAO, o sea, un organismo de Naciones Unidas, elogie la política que está siguiendo la revolución cubana para lograr la soberanía alimentaria, y él señala, bueno, el proceso de entrega de tierra para producir alimento, y habla también de que, como usted acaba de leer, que es curioso que Cuba es una isla, y una isla que geográficamente está cerca, muy cerca de Estados Unidos, pero hay otras islas, islas del Caribe, donde no, esas islas no han logrado, y que son países no han logrado estos logros de la revolución cubana y del pueblo. Y señala, o sea, esta oficina regional de la FAO dio a conocer el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe de 2012. Y habla de 49 millones de personas que son víctimas del hambre en el área. O sea, 49 millones de personas son víctimas del hambre, repetimos este dato, para que se tenga una idea de lo que ha hecho la revolución cubana y la sinrazón de la política de bloqueo, a pesar de la política de bloqueo, para, como hemos estado explicando y señalando y denunciando en numerosas ocasiones, Cuba tiene logros que son incontestables y que habla a las claras de la preocupación del gobierno revolucionario por los derechos humanos del pueblo cubano. O sea, eso hay que subrayarlo porque precisamente se ataca a Cuba y se le impone una posición común europea, muy en sintonía con esta política de bloqueo económico, financiero y criminal del imperialismo, y a pesar de todo eso y de agresiones de todo tipo y de guerras sucias y de daños humanos y materiales y de todo tipo, pues Cuba tiene estos logros que los reconoce un importante organismo de Naciones Unidas. Como habla, desde hace mucho tiempo, señala este alto dirigente, Adonirán Sánchez, desde hace mucho tiempo, entre los 33 países de la región, Cuba erradicó la subnutrición con indicadores impresionantes. El problema fue tratado en la más alta esfera pública, es decir, que la política de la revolución cubana tiene en el centro de su preocupación al pueblo cubano, al ser humano, y ahí es por ello, y no solo el ser humano, o sea, el pueblo cubano, hay que hablar de la cooperación internacionalista a otros pueblos del mundo, la solidaridad permanente del pueblo cubano, la revolución cubana, hacia otros países y otros pueblos del mundo. Precisa que de los 33 países del subcontinente, solo 9 cuentan con una tasa de prevalencia de hambre inferior al 5%, y estos son Cuba, Venezuela, Argentina, México, Uruguay y Chile. En 16 naciones del área la tasa es superior al 10%, el 10% de prevalencia de hambre. Otro funcionario de Naciones Unidas, otra funcionaria en este caso, interesante, Margarita Wallstrom, de la Oficina de Prevención de Desastres Naturales, también nos decía que Cuba ha sido, en este caso, un modelo en el tema de la defensa civil. Pasamos a otro capítulo en el que Cuba siempre sale con, yo diría, con buena nota, ¿no?, en todas las calificaciones de Naciones Unidas, el sistema de defensa civil. Se interesaba y viajaba a Cuba en estos últimos días porque, tras el paso del huracán Sandy, que dejaba 11 muertos en Cuba, existía cierta preocupación sobre si se habían podido relajar los sistemas en Cuba. Y, bueno, al margen de todo esto, ella no dice exactamente eso, ¿no?, pero dice que, bueno, que quizás se podía haber reforzado, de alguna manera, el sistema de defensa civil. Pero remarcaba que Cuba siempre ha sido un modelo, porque Cuba ha sabido mantener a las personas fuera de las zonas afectadas y reducir el impacto económico de los desastres. Comparaba, por ejemplo, el sistema de evacuación de Cuba con el de Estados Unidos, donde señalaba que una buena parte de las víctimas en Estados Unidos era gente que sencillamente no había querido ser evacuada. Y en Cuba, digo, en Cuba no hay nadie que vaya con una pistola y saque a la gente de sus casas. Sencillamente la gente tiene una cultura, una cultura de prevención de desastres. Ha sido educada desde la escuela, desde el CDR, etc., etc., desde su centro de trabajo y ahí están los logros, ¿no? Nos dice, en Cuba, si a la gente se le dice que evacúe la zona, la evacúan, ¿no? Y comparaba esta situación con la de Estados Unidos. Sí, no cabe duda que eso es parte. Es que es una política, yo digo que nunca, nunca en la historia de Cuba, en la historia reciente, en el tiempo, se ha desarrollado políticas en diversos campos del quehacer del pueblo cubano y que tiene como eje, pues, precisamente, mejorar lo posible la calidad de vida y también lograr las más altas cotas de bienestar, que ya estamos hablando del desarrollo de la salud, el desarrollo científico-técnico y dentro de ello el desarrollo de la salud pública, el desarrollo de la educación, etc., del deporte, de la cultura, que esto es elevar el nivel educacional de la población cubana, hay que ver de dónde se viene, de dónde venimos, decimos, el pueblo cubano, qué cosa era Cuba después de la oportunista intervención norteamericana en la lucha por la independencia contra el colonialismo español en 1898, cuando vino un gobernador militar norteamericano a usurpar el suelo cubano y ahí, después de ello, la enmienda a Plat y lo que ya conocen. Pero bueno, en ese periodo neocolonial, jamás ninguno de los politiqueros y de los presidentes al servicio a ese imperio hicieron nada, absolutamente nada parecido a lo que ha hecho la revolución cubana. Y, desde luego, nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es la democracia que enseñaron los imperialistas en Cuba en ese periodo, casi 60 años justo? ¿Cuál es la democracia? Ah, lo que pasa es que el imperialismo norteamericano y sus lacayos y sus secuaces están en otra dinámica, otra dinámica que no tiene nada que ver con el pueblo cubano ni con los verdaderos derechos humanos ni con la verdadera democracia. La dinámica es, son intereses geopolíticos y intereses de dominación donde Cuba dijo el 1 de enero de 1959, no, se acabó, basta ya, como dice la canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, yo, ya por último, para acabar esta mesa, decir que teníamos tres declaraciones y la última es la de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, que también visitaba Cuba y que, bueno, decía que Cuba resulta un ejemplo importante para el resto de los países en materia de educación en todos los sistemas y, sobre todo, elogiaba la creación del programa de alfabetización Yo si puedo, que está presente en tantísimos...